¡Gente! ¡Nuevo audio! ¡Yeah! Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video estaremos jugando este juego no me funen que este juego ya se ha jugado demasiadas veces y no me digan que, bueno, estoy copiando no sé si me ocurrió grabar un video porque ya terminé mis clases y me dieron un nuevo micrófono entonces, ya sigo en una forma gratis ¿y esto qué? ¿ya tienes esta piel? pero, ah bueno, si lo jugué antes ¡Nu! ¿qué era eso? ¡Era un Ben! ¡Era un Ben! ¿Qué conseguí? ¡Ah, eso! como un... como un figure conseguí como un figure y un bendy un bendy y un figure ¿y esto qué es? un O humano ¡Qué raro! ¡Qué raro! una O humano sigamos sigamos ahí le va recoger ahora, ¿qué conseguí? un... una cuestión de las backrooms versión... un minion pibi ¡Ja! ¿esto qué es? no sé no sé lo que sirve pero voy a utilizar ¡Cierto! ¡No corre! ¡Oh! ¡No quiero! ¿Qué hice? ¡Bueno! ¡Me da igual! acá acá recogí acá hay un Rainbow Friend acá hay un Rainbow Friend ya bueno acá sigamos tengo un problema un salido un parkour ¡Ah! ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Un Teletubi? ¡Ah, no! ¡Es un perro! ¡Ah, sí! ¡Era un Teletubi! ¡No! ¡No! ¡No, morí! ¡Ah! ¡Tero! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Listo! ¡Una Raven! ¡Qué raro! ¡No puedo! ¡No puedo arreglar esta cosa! ¡No sé! Voy a coger esta cosa ¡No sé qué es un blue de dos cabezas! ¡Qué asco! ¡No me digas! ¡No me digas que tengo que abrir esta cosa! ¡Bueno! ¡Llegamos! ¡Acá está un Sans! ¡Esqueleto glitch! ¡Qué mal traducido está el juego! ¡Recoger! Ahora encontré a una... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Triste! Otra skin... ...del... ...del bombón... ... ¡No! ¡Por favor! ¡Déjeme salir! ¡Ehh! 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 Estoy en... ...las backrooms! ¡Listo! ¡Un red! ¡Ehh! ¡Tirándose un pedo! ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Veamos! ¡Sigamos! ¡Un... ...partigoer! Acá tenemos... ...un... ...purple... ...humano... ...el... ...no sé... ¡Oh! ¡Mirán! ¡Salí la puerta! ¡Sigamos! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué era eso! ¡Es como la casa del pi! ¡No sé! ¡Tal vez lo vaya a jugar en algún momento! ¡Pero no me voy a viciar! ¡Un día me vicié! ¡Papá hacerlo! ¡Oh! ¡Piggy! ¡Porque había una Piggy acá! ¡Corre que me va a perseguir la Piggy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! ¡Te! ¡Ahorita! ¡Voy a coger esto! ¡Ehh! ¡Una Peppa Pig! ¡Ah! ¡La Hermana Cerdo! ¡Ay! ¡Ya entendí! ¡De acuerdo! ¡Me acuerdo! ¡Esa era una creepypasta! ¡De la otra! ¡De ese! ¡De esa otra Piggy! ¡O sea! ¡De la! ¡De esa imagen! ¡Donde habían dos Peppas! ¡Ya! ¡Una A! ¡Pero! ¡De una carta de comida T! ¡Locura! ¡Teatro! ¡No! ¡Voy a ir a la LED! ¡A la! ¡A la! ¡F! ¡La Cueva de la F! ¡F! ¡F! ¿Por qué no tienes bot? ¡Co! ¡No! ¡Porque! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡La F! ¡Me va a matar! ¡Corre! ¡Corre! ¡¿Sale?! ¡Ah! ¡Una F! ¡No! ¡Pobre! Ya! una fue una puerta de la letra f qué interesante el premio que me dio ya bueno seguiré en la como como encuentro la de esa ganzúa lo que no entiendo volví no sé qué pasa acá qué qué es esto a ver qué es esto llena no cabeza azul un minion y esto qué es esto qué es esto qué es un doge ¡Gracias! ¡No! Vamos a tratar de transportarnos a otro lugar Teatro ¿Qué será este lugar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mégis , ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.